Ve, que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más que te Que te voy a decir, algo en el oído Que te voy a decir, algo en el oído Que te voy a decir, algo en el oído Que te voy a decir, que te voy a decir Que te voy a decir, que te quiero mucho Que te quiero mucho Que te quiero mucho Amame, baila, nada más contigo Que me gusta que estés, nada más contigo Que me gusta que estés, nada más contigo Que me gusta que estés, nada más contigo Que te voy a decir, algo en el oído Que te voy a decir, algo en el oído Que te voy a decir, algo en el oído Que te voy a decir, algo en el oído Que te quiero mucho Que te quiero mucho Que te quiero mucho Que te quiero mucho Mírame, abrázame, besame, dámame Mírame, abrázame, besame, dámame Mírame, abrázame, besame, dámame Mírame, abrázame, besame, dámame Mírame, abrázame, besame Mírame, abrázame, abrázame, besame, abrázame Gracias por ver el video